Hasta donde recuerdo, hace aproximadamente 6 años, algo extraño me pasó, algo fuera de lo común, algo que jamás busqué, algo que cambió mi vida para siempre. Quisiera comenzar con mi niñez. Nací en un 23 de diciembre, en un país extranjero. Mi madre, estando soltera, no sabía qué nombre ponerme hasta hace poco antes de mi nacimiento. Ella eligió, Emanuel, que su significado es que Dios está entre nosotros. Este hecho me hace pensar que mi vida no la viví solo, sino que alguien me estaba observando cuidadosamente. Durante mi niñez, mi adolescencia y una parte de mi juventud, fui creado en un ambiente sin Dios. Mi vida solamente estaba centrada en mí. Como la juventud, como todo joven, trataba de engajar a la sociedad, de hacer lo que yo quisiera. Pensaba que era mejor vivir en excesos poco tiempo, que vivir demasiado y de manera muy aburrida. Así que me iba adentro a tomar, a salir con chicas, vender todo el día. El día siguiente me la pasaba durmiendo. Mi madre no quería que salieran en ese tipo de lugares, porque creía que eran peligrosos. Pero yo siempre les obedecía. No, creo que no. No, creo que no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto le haces la cuantidad? ¡Papá! Ahí está... ¡Ah! 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 ¿Cuánto le haces la comunicación? ¡Tres! ¡No! ¡Tres! Yo digo que un cuatro, ¿no? ¡Cuatro! ¡No! 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 ¿Ya vieron a esa chica de color negro? ¡Oh! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Digo ella! ¿Cómo que califica así? ¡No! 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 ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No Un día... Hola, ¿sono bien? Sí, solo en este momento puedo decirte esto. Hola, hermano. Sí, sí. Hoy está orando, y Dios habla un poco en tu brazo, y me dijo, que debemos hablarte hoy de Cristo, bien para mi esposa. En ese momento, su esposo sacó una Biblia, me hizo repetir algunas palabras ahí, y también me hizo decir una oración. Debo decir que dentro de mí había un renojo, porque creía que no estaba respetando mis creencias. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Después de eso, salí del lugar. Estaba muy enojado. Tenía ganas de desahogarme. Solo quería gritar. Fue algo muy extraño para mí. Tiempo después, fui invitado a ir a las reuniones de los cristianos. Fue algo muy extraño, porque antes de entrar me dijeron, si ves a personas reír, brincar o llorar, es completamente normal. Dentro de mí, solamente reía. Creía que todas esas cosas eran bromas. Pero al entrar, ¿eso exactamente pasó? Fue un shock para mí. Creía que las personas que estaban ahí, eran personas que solamente querían justificarse creyendo en algo. Aún peor, que les habían lavado poco. Me parecía extraño que le cantaran a un tal cordero, que se le llegaran cantando cosas que tenían que ir con su sangre. Aunque, debo decir, que las pláticas que escuchaba, me parecían muy interesantes. Desde mi punto de vista, las cosas eran buenas. Así que empecé a asistir de vez en cuando a la congregación. Cosas como salir de andro, tomar o salir con chicas, las dejé de hacer. No me pregunte cómo, pero pasó. Tiempo después, cuando ya creía que existía un Dios, mi trazoría, sucedió lo sinéctrico. ¡Vamos! ¡Gracias! Que no, que jamás lo había visto Él me dijo que desde pequeño me cuidaba Yo le dije que no tenía idea de quién hablaba Así que solo me fui Más tarde, me encontré la misma persona Él estaba bebiendo cerveza y me ofreció una Yo le dije que no Y él entonces se mojó De pronto, toda la fecha comenzó a derrubarse Los nuevos inquietos comenzaron a romperse Y lo acabaron de un chequeño Yo intenté acorrer con el miedo que tenía paralizado Y entonces, un juego no prestó Dios, yo nunca había tenido tanto miedo Nunca había soñado algo así no entiendo ni qué fue Puede ser ridículo pero tengo mucho miedo Cierro los ojos, vean caras Dios nunca había tenido tanto miedo En la iglesia cuando Las personas tienen miedo Les pasa algo, se ponen a orar Y todo pasa Yo no sé ni cómo hacerlo pero por favor Si me oyes, si existes Por favor ayúdame Por favor no soporto esto Porque tenía tanto miedo Ayúdame Ayúdame Yo no sé qué es Yo no sé qué es Nunca, nunca había sentido esto Si es que está todo lo que veo en la iglesia Acerca de ti Que tú nos oyes Por favor ayúdame Si de verdad existes Si de verdad me estás escuchando Por favor ayúdame Si de verdad me estás escuchando Si de verdad me estás escuchando Gracias por ver el video Si de verdad me estás escuchando Si de verdad me estás escuchando Soy la Señora Soy la Señora Soy de amante Soy la naturaleza Soy la naturaleza Voy a la churra Yo al regreso En ese momento, todo el miedo la piel chinita desamoreció, como si nada de eso hubiera pasado, a partir de ahí, empecé a asistir regularmente a la congregación, pude saber lo que era realmente la comunicación y la comunión con Dios, quiero aclarar que seguía asistiendo a pesar de que ya no estaba con la chava, cosas, mi vida cambió, amé a mi madre y a mi familia, me quedé a hacer cosas, y lo más importante, empecé a compartir el Evangelio, un día, sin esperarlo, alguien me habló de Cristo, un día, sin buscarlo, Dios me mostró que me escuchaba, Dios me salvó, ahora creo, con todo mi corazón en Él, en que Cristo vino a salvarme de una vida llena de pecado, me salvó, en una vida llena de Cristo. Hola, mi nombre es Jessica, y también les contaré mi historia, yo, a diferencia de Manuel, nací en un lugar cristiano, desde pequeña fui asistida de la palabra de Dios, y me sabían todas las historias de la Biblia, absolutamente todas. Hola, ¿cómo han estado? Bien. Muy bien. ¿Recuerdan todas las historias que hemos visto? Pues hoy, ¿sí? Sí. Bueno, pues hoy vamos a dar un repaso de todas las historias que hemos visto. A ver, vamos a empezar. ¿Quién estuvo dentro del pozo, Oleone? También. Muy bien. ¿Quién construyó una acá? Noé. Bien. ¿Quién no fue a Balear? Sí. Muy bien, Diancito. ¿Qué le mandó? No, 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 no. Ah, muy bien. Te voy a hacer esta pregunta y la tienes que contestar muy bien. Eh, ¿en dónde nació Jesús? En él. ¿Y ahora no se puede venir? A Nazaret. Muy bien, que sí que saben todas las historias que hemos visto hasta hoy. Nunca faltaban los domingos y participaban los hermanos navideños. En mi iglesia, cuando crecías, pasabas a otro grupo de enseñanza. Y en cada grupo de enseñanza te hacía recibir a Cristo. Vengan rápido. Hablan rápido y en fin de semana vamos a tener la oración de esta pasión. Y quiero que todos aquí ya se despeden. ¿Señor? Hice por lo menos unas ocho veces la oración de esta pasión hasta llegar a la adolescencia. Sin embargo, cuando llegué a Chillerato, apareció totalmente un mundo diferente. Tú hablabas de cosas que yo no había oído, de diversiones comunes que yo no conocía. Entonces, comencé a tener curiosidad por saber sobre esto. Así que, ¿una fiesta? Sí, es algo que está. Ahora que estamos y vamos a contratarla. Yo no te quiero decir. También vamos a contratar. Ya no estamos a tomar. No estamos a tomar. No estamos a tomar. Ay, no lo sé. De verdad, ya es una noche y casi no podemos hablar y hacemos un tiempo conozco a mis papás. Mira, vamos a hacer esto. Si te das marido de tapar de tu casa, pues nos vamos allá. Sí, no, pues no te preocupes, pero tu papás es la noche, pero mañana. Yo también. Yo tenía curiosidad. Quería experimentar porque era nuevo para mí. Pero mis padres, que eran sabios, no me lo conocían. Así que empecé a sentirme aficionado por las reglas. De ellos, ¿qué no comprendía? Comenzé a involucrarme en cosas que no me convenían. A mentirle a mis padres sobre todo el tabaco y también. En la universidad, todo fue mucho peor. En la vida de los chicos, era más libre. Y yo, yo quería pertenecer. Y entonces, continué mi lucha. Sí, papá, yo no sé, pero por favor ya déjenme estar. Te juro que me portaré bien. No nos quita copas cuando hablamos. Ya te dijimos que no, que además es convierte en que no nos quiera el tema. Siempre es lo mismo. Tienes que ir al tema, tienes que portarte bien. Siempre, siempre, siempre. Mis padres, mis padres me cuidaban. Y me hablaron al jefe de las malas influencias de que la revendía era el pecado y mil cosas más. Pero yo no entendía. Quería de probarte bien. Incluso pensé decirle a mi padre que quería estar un año sin Dios. Porque estaba harta de las leyes. Harta de que me dijeran que todo lo que yo quería hacer estaba mal. Esta actitud comenzó a ser más frecuente. Veo a mis amigos. Me trajaba. A mis padres no les decía, le doy un día más. Y eso provocó que se lastimara mi corazón. Mi corazón estaba totalmente endurecido. Les contaré las siguientes anécdotas. Un día, en un seminario de México. Jóvenes, Dios quiere que estemos cerca de Él. Ustedes no saben cuánto Él nos anheda. No saben cuánto Él nos ama. Vamos a orar y vamos a entregarle todo aquello que nos aleja de Él. ¿Ok? Vamos a orar. Mientras orara esto, yo sabía que eran todas las cosas que no me convenían. Recuerdo que Dios me estaba hablando. Pero yo le di un loco atundo. Mientras todos oraban y entregaron todo, yo, yo simplemente me quedé parada con un rostro lleno de loco. Y mi corazón sumamente endurecido. Yo, yo no quería ir en nada con Dios. Y mi vida siguió normal. Hasta que un día, en febrero del 2011, haciendo la tarea para el curso de la iglesia, estaba llenando los recuadros con la Biblia abierta. De repente, fue como si llegara a Dios y me abrazara con un amor tan grande que hizo que soltara todo lo que me aferraba. Y no sucedió nada sobrenatural físicamente. Pero sucedió algo sobrenatural en el interior. Este día, cambió rotundamente mi forma de pensar y mi corazón. Yo no quería cambiar. Me aferraba mis pensamientos creyendo que eran mejores. Pero ese día, algo. Ahora sé que fue el Espíritu Santo. Me convenció y ahí mismo le entregué completamente mi vida en Cristo. Ya no quería nada de mí. Yo no entiendo qué sucedió. Pero pasó.